En video quedó grabado el momento en que un hombre se baja de una motocicleta e intenta robar a un joven que se encontraba montado en su bicicleta. Ese hecho se presentó en la ciudad de Palmera. En este video quedó grabado el momento en que dos hombres en motocicleta le llegan a este joven. Uno de ellos lo agarra por la nuca intentando hurtarle sus pertenencias, pero el joven opone resistencia y no se deja amedrentar por el ladrón, que al final sale huyendo del lugar. Según testigos, este sector de la calle 42 con 22, vía que de Palmera conduce a Cali y Pradera, está azotado por la delincuencia.